Todos los candidatos del Frente Amplio son excelentes compañeros, con las mejores intenciones y seguramente más simpáticos que yo. Ahora bien, en junio, en nuestras internas, elegimos al Presidente de la República. Los planes sociales, el Plan Ceibal ampliado a los liceos y la UTU, la reforma de la salud incorporando a los jubilados, el aumento de las asignaciones familiares, la reducción del IVA, generar otros 200.000 nuevos puestos de trabajo, exigen una economía sana y en marcha. Así es un gobierno progresista, y eso es lo que no nos perdona la derecha. Hoy, los uruguayos podemos y queremos más, mucho más. En junio, elegís presidente. Votá al Frente. Centro de Atención al Votante. 0800-8998.